María la persigue una vaina que es muy hermosa y a mí me da mucha envidia. Ana María siempre que está en una rumba, siempre tiene otro lugar a donde ir, pasando la calle. Siempre, siempre. No, María, ¿cómo le fue anoche? No, María, yo llegué a mi casa a tal hora. Es que cuando íbamos saliendo, ahí pasando la calle. Es verdad. Siempre tiene un barcito pasando la calle. Todos pasando la calle. Digo, oye, qué chévere para esta que pasando la calle. ¡Gracias!